Explora una ventisca dorada de mariposas monarcas en las tierras altas de México. Toma parte en los espectáculos migratorios de las cebras. Animales de África Oriental, aves migratorias y 100 millones de cangrejos rojos en la isla de Navidad. Amazing Journeys en español. Milagro por milagro, los viajes épicos continúan. Domingo 19 de abril a las 6 p.m. en el Rubin H. Fleet Science Center en Balboa Park. Univision Telemundo y Telefutura te traen una película diferente cada tercer domingo del mes a las 6 p.m. en IMAX en español. Gracias por ver el video.